Las decisiones que se toman en Europa nos influyen a todos y cada uno de nosotros, nos afecta en los detalles de nuestra vida cotidiana del día a día y en ese sentido de dar a conocer esa influencia y la importancia de la participación en la ciudadanía, pues en el proyecto europeo va orientada esta campaña. Me gustaría aprovechar para recordar, como ya expusimos, que además afecta a cuestiones de gran importancia como es el empleo y que gracias a las negociaciones del Gobierno español nuestro país continuará siendo receptor de fondos y es fundamental especialmente para nuestros jóvenes. También recordar asimismo que tenemos que felicitarnos porque Andalucía va a ser la comunidad más beneficiada por los fondos de iniciativa de empleo juvenil europea, recibiendo 462 millones de euros gracias a la gestión del Partido Popular, porque para el Partido Popular es esencial trabajar en pro de los jóvenes y especialmente por la juventud que, por desgracia, se encuentra en desempleo. Pero tenemos un gran temor y es que nos preocupa muchísimo que la gestión del 50% de ese dinero sea encomendado al Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía, al que rogamos, destine y gestione ese dinero en beneficio de los jóvenes andaluces. Estos fondos están dirigidos al empleo juvenil y así lo debe aplicar el Gobierno Socialista de la Junta y no a otros menesteres que ellos consideren más importantes o más gratificantes para ellos. Porque combatir el desempleo juvenil debe ser una prioridad y gestionar estos fondos de forma intachable, una responsabilidad de nuestros gobernantes. Hoy empezamos esta ruta por el Guadalhorce, aquí en Coim, un municipio que demuestra día a día lo que es un buen gobierno del Partido Popular. Pero aparte también porque esta campaña tiene por objetivo explicarle a los jóvenes y a los no tan jóvenes que Europa tiene unas grandes decisiones, que Europa tiene muchos retos, que tiene retos en materia económica, que tiene retos en materia fronteriza, que tiene muchos temas como la Unión Bancaria, pero que también la Unión Europea tiene muchas decisiones que afectan hasta el mínimo gesto. Desde que nos levantamos y nos tomamos un café con leche, si miramos el etiquetado de la leche, eso influye Europa en ese etiquetado y en las condiciones y en el precio. Pero es que si pasamos a lo largo del día y nos transportamos, si nos transportamos en nuestro vehículo muchas de las normativas que afectan a nuestro coche, desde el rodamiento de los neumáticos, sus condiciones, hasta las emisiones de CO2 que tiene nuestro vehículo, y si nos transportamos en transporte público, pues por ejemplo las horas en las que los conductores pueden conducir o no conducir las horas de descanso, también nos afecta, si vamos a estudiar, pues les afecta a los jóvenes el tema de las becas Erasmus, la acreditación de los niveles de idioma, también son cuestiones europeas, el suplemento al título, que nos permite que nuestro título valga lo mismo aquí en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Si estamos trabajando, decirle a la gente que el límite de la jornada laboral también viene marcado por normativa europea, que también existe un currículum único para toda Europa, que es el Europass, pero así sí seguimos enumerando muchos gestos de nuestra vida cotidiana donde Europa está presente. Y por eso queremos decirle a los jóvenes que Europa es imprescindible, que no podemos entrar en el debate que otros quieren entrar de si la Unión Europea sí o la Unión Europea no. La Unión Europea claramente sí, pero estar España en la Unión Europea tiene que haber un partido sólido, un partido que tenga credibilidad en Europa. Y el único partido que a día de hoy tiene esa credibilidad es el Partido Popular. Por eso consideramos que, aparte de motivar a los jóvenes con esta campaña, una campaña que, como ya he dicho, trata de, con Europa 24 horas, donde vamos a ir a lo más básico, a lo más esencial, pero que muchas veces lo que mejor comprendemos los jóvenes es lo que mejor comprendemos las personas. Cuando hablamos de que Europa, Europa no es solo grandes decisiones, Europa no es solo macropolítica, sino que Europa también son las decisiones del día a día, como bien ha dicho Dori, que nos afectan y que nos afectan en Coim, que nos afectan en la provincia de Málaga, en Andalucía o en España. Por eso pedimos confianza, confianza a los jóvenes que confíen en Europa, que confíen en una mayor integración de las políticas españolas. El 80% de las decisiones que toma el Consejo de Ministros, el 80% de la materia que regula el Gobierno de España, viene marcada por normativa europea. Por lo cual la gente tiene que entender que todo lo que hagamos a partir de ahora va a estar marcado por las decisiones de Europa. El Parlamento que va a salir del próximo 25 de mayo es el Parlamento más fuerte de la historia de Europa. Es el Parlamento que va a regular más materia. Va a duplicar el número de competencias sobre las que el Parlamento puede decidir. Y también como novedad será el Parlamento el que elija al presidente de la Comisión, algo que nunca ha ocurrido decir. El Gobierno de Europa lo va a votar el Parlamento Europeo por primera vez. Por eso no podemos perder la oportunidad, no podemos perder la oportunidad de que España esté bien representada, de que España pueda marcar, porque hay muchas decisiones que nos afectan a los jóvenes. Hablamos de empleo, hablamos de esas oportunidades que ya hemos hablado, pero también hablamos de la beca Arasmus. Cuando hablamos de la beca Arasmus, hablamos que más de dos millones y medio de europeos se han beneficiado desde su puesta en funcionamiento, se han beneficiado de la movilidad, de conocer idiomas, de conocer cultura, de conocer otros países. Y no queremos perder ese salto. Desde nuevas generaciones de Málaga, desde nuevas generaciones de COIN, estamos convencidos de que hay que sumarse al carro de Europa, sumarse porque el carro de Europa es el carro ganador. Y si España se queda fuera, si España se queda sin las oportunidades, pues muy difícil lo pasaremos los jóvenes en un desafío. Y el desafío es la formación y el empleo. Y todos sabemos que la formación y el empleo a día de hoy está más globalizado y que depende más de las oportunidades que nos vengan de Europa. Y qué es lo que decimos, que ya que afecta 24 horas, nadie se puede quedar en su casa el próximo 25 de mayo. No podemos permitirnos que en el Parlamento Europeo digan que España no participa. Y España yo creo que vamos a participar, que los jóvenes vamos a participar, porque sabemos lo que es Europa, porque por eso vamos a explicarlo, vamos a hacerlo con un reparto en los municipios, vamos a hacerlo a través de reuniones sectoriales con distintos colectivos que estén directamente influenciados por materias europeas. También lo vamos a hacer a través de las redes sociales. Y en las redes sociales, por ejemplo, vamos a iniciar en la próxima semana una campaña donde se emitirán mensajes conforme a las horas en las que se produzca el consumo de estos objetos, de estos hábitos. Por la mañana, cuando la persona esté desayunando, le hablaremos de la leche. Cuando estén almorzando, le hablaremos de nuestros productos hortofrutículas y de cómo va a Europa. Y cuando se vaya a dormir, le hablaremos que antes de enchufar el móvil, piense en que Europa persigue un cargador único. Es una campaña que adaptaremos a las 24 horas y con la que perseguimos es eso, es buscar que los jóvenes sientan Europa cerca y que como Europa está cerca, también su apoyo tiene que estar el próximo 25 de mayo, porque si no, lo que tendrán son dificultades en su día a día, si no conseguimos una voz fuerte de Europa y no conseguimos un partido popular fuerte, que consiga que Europa siga avanzando hacia adelante y no se vea Europa ni España perjudicada con las decisiones de otros partidos.